¡Qué emoción! Me ha llegado una chiquita feliz. Bueno, pues vamos a empezar a abrir, a ver qué hay de bonito. Esta viene del sur, especialmente, o concretamente, mejor dicho, de suculentas del sur. A ver, pero no me voy a pegar bien cómo va esto. No quiero que le dé demasiado cuchillo. Ahí. El cuchillo corta poco. Ah, no, es que es de una forma rara la pintura. Pero no sé si está en este sentido, están las plantas o están en el otro. Ah, es que son dos, dos, dos cajinas. Mirad, son dos cajinas. Entonces, voy a botar una tijera. Ay, ya me pongo una tijera. Bueno, y ahora, así. A ver, voy a comentar algo al respecto. Este mes, no se celebra mi cumpleaños, ni es navidad, ni todas estas cosas. Pero, es nuestro aniversario de bodas. Entonces, le dije, tú no te preocupes. Yo ya me apaño. No me compré nada que yo ya, yo ya sí eso. Yo ya me apaño. Y, entonces, sin querer queriendo, me metí a Facebook. Y, ¿no? Pasó lo que tenía que pasar. Me encapeche de unos cuantos. Así que, reina eso. Bueno. Vamos a sacar primero una. Vamos a sacar primero esta. ¿Cómo lo voy a poner todo? Espera. Espera. Una bandigina. Yo como va a empezar, también aquí las voy a, las voy a pegar. A ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Esto lo voy a dejar grabado luego. Bueno, de hecho va a eso. Y voy a dar los nombres. Mira, ¿qué cosa más guapa? ¡Cómo me gusta! Bueno. Aquí va otra. Aquí va otra. ¡Uy, madre! Esto está muy aplastado. No sé qué será. Está muy aplastado. ¡Ah! Una tacitús. Mira. ¡Qué guapa! Por favor. La más grande. La caja que el muerto. Este lo tenía súper grandísimo hace añales. Y se me... ¡Ay, no! No quería el variegado. ¡Ay, bueno! Otro variegado. Bueno, nada. En fin. No se le hace un puche a una planta tan guapa, ¿eh? Nada. Otro variegado. Ya tenía uno. Quiero el que no es variegado, pero... En fin. Un calanchoe. Quería el... 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 Una cosa se se llama. Pero bueno. Nada. Cosas de... El... Whatsapp. Que no sé. ¡Ay! Este... Este me parece que es un sedum. Me dijo que era un sedum. ¡Ay, qué chulo! Un chiquitino. A ver. Otra por aquí. Otra por aquí. Ta-ta-ta-ta. Leche con pan. Este cuál es. ¡Oh! ¡Qué cosa más guapa! ¡Oh! ¡Qué cosa! Sé los nombres. O sea, los tengo anotados. Pero ahora mismo... Cuando hay... Que edita el video ya... Ya se los pondré. ¡Oh! ¡Qué grande! A ver. ¿Esta cuál es? ¡Qué azulota! Había una... Había una... Tiene un poco de aplastadilla. Chihuahuense. Chihuahuense. Talpa. O talpa. O qué sé yo. Bueno. Ya. Lo que dije. Luego pondré los... ¡Mirad qué guapa! ¡Por favor! ¡Qué grande! ¡Qué chula! Aquí viene otra. Esta es muy grande. Tiene lápiz grande. No sé qué es. A ver. ¡Ay! ¡Qué emoción! Este tenía muchas ganas. ¡Por favor! ¡Mirad! ¡Mirad para ahí! ¡Mirad para ahí! ¡Ay! ¡Qué emoción! Esta. Y... La trompet le tengo unas ganas. Pero esta se me hizo realidad. Mis sueños se me hizo realidad. ¡Ay! Esta rosadita la quería yo. La quería yo. Sí. La quería yo. Y ya está aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Yiii! ¡Yiii! ¡Mirad! ¡Iba a florecer! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Esta viene humedecida. O sea, no la voy a regar. Otra más por aquí. Este creo que es un esqueje. Dijo que me va a poner unos esquejes de una que les pregunte que le pedí. ¿Hola? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Mirad! ¡Qué cosa más bonita, por favor! ¡Uf! ¡Qué pocholada! ¡Uf! ¡Muero de amor! Bueno, voy a ponerle en una. Voy a ponerle en esta. Para que no se ponga fea. Sofía, ¿te has pasado con estos bellezones? A ver. ¿Ya está? Mira. Mira, qué moneda. Qué grandeta. Por favor. Qué guapa, por favor. ¿Y esta? Mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasaba, papísima! ¿Y con flor? ¿Qué creo? Otra. Este tiene nombre de chica. Me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama. Es guapísima. Se parece a la Hércules, se parece a... Pero no, tiene un nombre de chica. Yo luego se las pondré. Bueno. Estos serán unos hércules. Uno que quería yo y otro que me regaló. Qué enorme. Y una hormiga vino de paseo. Este serán tenía muchas ganas. Porque él ya le había comprado antes uno y me lo mandó uno muy pequeñito, muy pequeñito. Y se... Y yo no lo sé, para mí me parece que se ha muerto. Pero es que a mí esto, así rosadito, es que me enloquece. Me flipa. Sé que este muere cuando... Cuando es invierno. Pero no hay que tirar ni la maceta ni nada por el estilo. No pierdes nada. Puede el ver a resucitar. Está precioso, me encanta. Es una combinación de él mismo con otro. Con otro parecido. Este es el que me dijo que me regalaba. Mirad, tiene este y este. Un dos por uno. Este otro me parece que ya lo he... No sea uno que se pone color vino precioso. Así ya lo tengo. No me acuerdo haber pedido tanto. Ah, sí, ya sé cuál es este. Ya sé. Ya sé cuál es este. Este es... Parece que es un sedum, algo así. Mira. Este se lo vi a ver, Ania, en el jardín que puso. Recientemente lo puso y se pone enorme. Es precioso, a mí me encanta. Y en los arreglos así, coges una varita de estas, así, y quedan los arreglos espectaculares con este. Y ya no me acuerdo de más haber pedido, eh. Yo tenía tres en mente, que las tenía yo ahí, que es así, porque sí la quiero. Y estas demás, eh, no me acuerdo. Pero si vinieron es porque las pedí. Oh, esta viene un poco sangoloteada. La sangolotearon demasiado y viene... Oh, mirad. Vaya hombre. La tengo que desenterrar y sacarla de ahí, del enterramiento. Bien sepultada. Otra cocina. Quedan, quedan pocas, eh. Sí, tiene, viene con hijo. Aquí está mi hijo que me lo ha chivado, que viene con un hijo. No sé qué hicieron con esa caja. Si vienen pegadas, no sé qué hicieron. Porque vienen todas... Oh, este es un sedum. Qué guapo. Qué guapo es. Mirad. 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 Polín. ¿Qué hicieron con la maceta? Jugar un fútbol con la maceta. Mirad cómo viene. Pobristino. Cobar. Y luego para recuperar eso, tarda un montón. Como no le meto yo en la manguera. Como no le meto yo manguera para... Bueno. Otra. Por aquí. ¿Qué es esto? Por aquí. Me están saliendo todas las hojitas y me están saliendo todas las hojitas. Pero en verdad nada más tengo una. Tengo una maceta con tres, así como esa. Pero le quité hojitas y... Uy, qué cosita más guapa que eres tú. Qué cosita más guapa que eres tú. Un poco. Esa es una... Es un esqueje. Viene sin maceta. Viene sin maceta. ¿Qué chiquitín? Mira. parece un pachipito este hay que hacerle en la terapia de agua porque viene muy deshidratado vamos a ponerlo aquí a un lado a ver te ayudo empieza por no sé por dónde empieza pero tira así mira parece que es una chihuahuan talpa una cosa así qué guapa enseñale aquí a cámara falta esta la última falta la última no es la misma ese se parece que se llama pink line esta es una pink line qué guapas bueno pues ya están todas concluimos el paquete me quedo quedando con las ganas del otro ahora voy a limpiar la mesa voy a componerlas y a limpiar la mesa qué cosa más mona por favor esta me parece que es la joku joku y esta es una love no sé qué qué guapas por favor en caldo gracias gracias muy guapo tu paquete bueno luego enseño una más en orden sin tanta tierra tío shine y todas